¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Disminuyen las lluvias notablemente en buena parte del territorio nacional, todo lo que es el norte, el centro. Se confinan las lluvias hacia el sureste y la península de Yucatán. Y eso es producto del frente frío que cruzó el Golfo de México el día de ayer. Y que veamos en la información del satélite de hoy temprano, donde se encuentra ese sistema frontal. Lo tenemos aquí prácticamente sobre todo el este de los Estados Unidos, cruza la península de la Florida y se interna en el sureste del Golfo de México, parte de Yucatán y todo lo que es el sureste del país. Ese sistema frontal ha hecho que una masa de aire muy seca, que es esta que tenemos en esta zona, que cubre gran parte del territorio del suroeste de los Estados Unidos y el norte del país y el centro, hace que se inhiba la lluvia aquí en nuestra zona. Pero veamos un acercamiento de nuestro estado. Aquí podemos ver en nuestro estado y los alrededores que hay muy poca nubosidad. Esta nubosidad es muy alta, formada por cristales de hielo, no produce precipitaciones y así se va a mantener el tiempo durante los próximos días. Veamos la zona metropolitana para el día de hoy, 28, 27 grados en horas de la tarde, 17 en el amanecer de mañana. Combinación de nubes y sol en horas de la tarde, pero sin lluvias. También para Lagos de Moreno, 30 en la tarde, 17 en el amanecer. No esperamos lluvia, igualmente allá en Colotrán con 32 grados por la tarde, la temperatura un poco elevada allá en Colotrán, 15 en el amanecer de mañana. Para Ciudad Guzmán, 30 en la tarde, 16 en el amanecer. Si ocurriera algún chubasco de manera muy aislada, sería confinado hacia zona de las sierras. En Puerto Vallarta, 33 por la tarde, 25 en el amanecer. Y en lo que respecta a Los Ángeles, la temperatura un poco elevada, 86 grados Fahrenheit en horas de la tarde, muy soleado, 66 en el amanecer del día de mañana. Y los próximos tres días no esperamos lluvias significativas aquí en la zona metropolitana. Si acaso el sábado pueda aparecer algún chubasco, alguna tormenta aislada en la zona metropolitana. 27 grados la temperatura como promedio, alrededor de 16, 17 grados. Puede llegar a 18 en algún momento durante el viernes. Y para Los Ángeles, el tiempo va a variar bastante poco. 87 grados para el jueves, pero empezará a disminuir ya a partir del sábado. Tendrán 84 grados en horas de la tarde, 67, 68 grados en horas del amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. Y no olvide siempre consultar nuestra página de Internet para que se mantenga al tanto de la situación meteorológica en todo el país y en Los Ángeles. ¡Gracias!